En la fresca y franfomada bañerita de tu santo, recibe mi bien amada la dulzura de mi canto, encontrarás en tu reja un fresco gramo de flores, que mi corazón te deja chiquita del sabor. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, a las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Si al seno de la esquina me quisiera hacer favor, me apagó su linternita, mientras que pasa mi amor. Despierta, mi bien, despierta, mirá que ya amareció. Ya los palillos cambian, saludan y asesor. ¡Gracias! Ahora sí, señor sereno, me agradezco su Salvador. En su ciudad, si me interví, que me ha pasado mi amor. La morita morada, me ha anunciado que me vi. Si tú estás enamorada, enamoraré de mí. Me despierta, me despierta, mira que te aparezcó. Y a los pajaritos cantan, el alma ya se perdió. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicidades, Cibetita! ¡Gracias! ¡Te quiero mucho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!